Pasa el tema Vamos a pasar el teléfono, pasa el... Pero para eso estamos, ¿no? Bueno, si es lo que digo Maestro Pasa el teléfono 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 Tú eres quien tiene la llave, la llave y la clave de mi memoria. Tú eres quien tiene la llave, la llave y la clave de mi memoria. Tú eres quien tiene la llave, la llave y la clave de mi memoria. La llave y la clave de mi memoria es quien tiene la llave, la llave y la clave de mi memoria. Gracias. Gracias.